... Estamos acá con Jimmy Ríos y Diego Párez, compañeros de Periodistas de Alerta. Queríamos que nos cuenten qué es lo que estamos haciendo hoy acá en la puerta del Diario 1. Bueno, hoy estamos manifestándonos porque en el Diario 1 ha habido una serie de despidos, concretamente son siete los compañeros despedidos en las últimas dos semanas. Y bueno, hemos venido a manifestarnos, a repudiar el despido y a pedir la reincorporación de estos compañeros. ¿En qué situación están el resto, digo, todos los trabajadores de prensa en este momento en Mendoza, teniendo en cuenta el conflicto que se viene llevando a cabo hace dos años? Bueno, nosotros entendemos esta situación de despidos entre los siete compañeros del Diario 1 como una provocación y un intento de desarticulación de la organización que ha sido muy buena de parte de los trabajadores, que logramos justamente un acuerdo salarial acompañado por el sindicato, y todos los compañeros movilizados, logramos un acuerdo salarial que a nosotros nos satisfazó un montón, nos satisfizo un montón, y bueno, sobre todo por la capacidad de organización que tuvimos y la movilización que todos los compañeros demostraron, saliendo de la calle, poniendo el cuerpo y peleando por sus derechos, ¿no? Esto es un ataque a esa organización, a la organización de los trabajadores. ¿Los compañeros que han sido despedidos, eran delegados, estaban participando en el gremio o no? No eran delegados, pero sí participaron de muchas de las acciones gremiales que hemos llevado adelante, sobre todo en lo que duró la paritaria de este año, que fue una paritaria que duró tres meses, un poco más de tres meses, donde hubo mucho conflicto, y para poder llegar a un acuerdo se tuvieron que hacer una serie de medidas gremiales, hasta incluso la declaración del paro de 48 horas, para toda la actividad que fue histórica, porque nunca en Mendoza los trabajadores de prensa habían decretado un paro, al final no se hizo porque el Ministerio intervino, declaró la conciliación obligatoria, y a raíz de eso negociamos con las empresas, seguimos la negociación, continuamos en la mesa de negociaciones, y fue ahí que llegamos a un acuerdo salarial. ¿Cuáles son los pasos a seguir ahora en relación a los compañeros despedidos y al resto de la lucha de los trabajadores de prensa? La realización de los trabajadores de prensa sigue avanzando, es una cuestión que no tenía precedentes en Mendoza, después de muchos años de inactividad, los trabajadores de prensa salimos a la calle, queriendo recuperar nuestro gremio, y los pasos a seguir son siempre la defensa de los trabajadores, echen, persigan o maltraten a compañeros trabajadores de prensa, vamos a estar ahí todos juntos, de todos los medios de Mendoza, defendiendo a los compañeros. Mendoza 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 Mendoza